Aquí estamos, finalmente en Morón, tal como lo habíamos prometido, con mucha, mucha gente que todavía sigue ingresando a este teatro. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Arto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra esta noche con nosotros el artista antes llamado Gillespie. Vamos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa. Cuidado que están anunciadas tormentas. Sí, cuando veníamos vimos la nube negra, una nube negra. Amenazante. Sí, y justamente por suerte ya teníamos nosotros un dossier, que nos entregó la radio, acerca de cómo comportarse durante una tormenta para estar a salvo. Sí, ¿a salvo de qué? ¿Del agua? A salvo, sí, de los rayos especialmente. Acá dice, la tormenta es un fenómeno... Es un fenómeno. No, no, fenómeno no. Es un fenómeno climático, natural. Ah, no, es un fenómeno natural, cuyo peligro se subestima con frecuencia. Ja, ja, ja. Mientras tanto, centenares de miles de personas en todo el mundo resultan heridas por un rayo. Este. No, no. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes para ponerte a salvo? Para mí son pocos segundos, es lo que tarda el rayo en Cárdenas del Cielo hasta... No, pero son menos de segundos. Son un segundo, más o menos. No, es menos de un segundo. No, porque acá dice, hay que saber a qué distancia se encuentra la tormenta. Ah, bueno. Si son unos cinco segundos, tienes tiempo suficiente hasta que la tormenta llegue donde tú estás. Claro. ¿Comprendes, oh joven borregas, que escuchas este programa? Es que muchos subestiman la tormenta. Sí. Y dicen, no, esa tormenta... Eh, a mí que me importa. No, no viene para acá, dice, se va para... Se va para allá, oh, es mentira que no te hace nada. Si estás en el interior de un edificio, ¿eh? ¿Qué tienes que hacer con la tormenta? Y quédate adentro, ¿o no? No, pero si, bueno... No, incluso si la tormenta te sorprende dentro de un edificio, el rayo puede ser peligroso, especialmente para los electrodomésticos. Sí, claro. Porque el rayo cae, teóricamente, en el edificio. Arriba de todo el edificio hay un pararrayos. Sí. El rayo pega en el pararrayos. Sí. Y se mete por adentro de... Pero eso, pero el pararrayos no está para quemar los electrodomésticos. El pararrayos... Es al revés. Está conectado a todos los electrodomésticos. El rayo puede entrar. Vos justo te pones a hacer una tostada. Sí. Sí, sí. Te agarra el rayo y la tostada sos vos. Sí. Pero qué tostada, ¿eh? Sí, sí. Dice, cierra ventanas y puertas. Olvídate de darte un baño o ducha durante una tormenta eléctrica, especialmente si te encuentras en el campo, donde las casas están menos protegidas. ¿Cómo puede ser? No. El rayo viene por el agüita de la ducha. Mucha gente. No, bueno, no es exactamente así. Se conoce muchos casos. El agua es un transmisor eléctrico por naturaleza. Claro. Tiene alta conectividad entre distintos polos. Entonces, el rayo pega en el tanque de agua. Sí, claro. Pero te quedas que sigues por todos los caños, está lo más tranquilo ahí bañándote. Ni sabés que llueve. No. Y chau. Chau. ¿Qué chau? Estoy saludando al intendente. Bueno. Señor, por favor, estamos en un informe que es para la comunidad. Bueno. Me puede pasar que hay una centella, que es como el hijo del rayo. Sí, sí. La hija. Rayito. Se desprende. Y, por ejemplo, usted está batiendo huevos. Sí. ¿Cómo sabía? Estaba bañando. Estaba bañando. No, no. No, por favor. Estaba en la cocina. Es un ejemplo. Ah. Estaba en la cocina estrenando la batidora eléctrica. Ah, sí, sí, sí. Y la centella le viene todo por el cable. Sí, sí. Porque baja por el cable. Y le agarra justo... Y le agarra, claro. Lo que usted está batiendo. Exactamente. Y ahí sí eso puede ser un desastre. Sí, dice. Si estás al aire libre. Sí. Ahí, lamento decir que la cosa es peor. Muchas confusiones. Ahora se van a aclarar. Sí. Muchas confusiones. Uno ve un árbol, un auto, un perro, un ladrillo. Todo se tiene que alejar de todo eso. Sí, de todo. Los embalses son muy peligrosos. Por suerte son escasos. Sí. Si estás cerca del agua o en el agua, sal de helia, sal de la misma y mantente alejado al menos a 30 metros. Sí, por ejemplo, hay gente que se mete en el verano, en la pileta, y dice, bueno, es lo mismo, llueve, estoy adentro de la pileta, cuidado ahí. Cuidado. El rayo busca la pileta ahí. Donde cayó el rayo en la pileta ya hay electricidad en toda el agua. Todo el agua... Sí, sí, sí. Son miles de voltios. Un rayo son... Permanece lejos de grandes objetos metálicos. Sí. Por ejemplo, este. No, señor. Un cartel, ponele. O ir adentro de un colectivo, por ejemplo. Un colectivo. Sin embargo, no, no, porque los automóviles son buen refugio. A ver, a ver, ahí. Después, deja de moverte, amada mía. No. Y escóndete debajo de un arbusto bajo. Vos vas a ir a la calle, por la calle, tormenta, te metés abajo de un arbusto bajo. Pero no entra abajo de un arbusto. Sí, no entro. Y aparte, ¿qué va a decir la gente? Un montón de edificios. Y vos escondido ahí, debajo de un ombú, por ejemplo. No elijas nunca un árbol. Es mejor estar alejado de ellos. Si te encuentras en el campo y no hay arbusto cerca, siéntate en cuclillas. Sí. Así. Agachado como quien... Sí, bueno. Y la gente te va a ver en el medio del campo, abajo de la lluvia, sentado de cuclillas. Y me dice, mirá ese paisano ahí. Ya va a llegar el progreso, maestro. ¿Qué está haciendo? Ya van a llegar las condiciones sanitarias que usted se merece. Parece mentira, ¿eh? La gente del campo, cómo tiene que estar viviendo. No, por favor. Ahí en cuclillas, sentado, ni se mueve el paisano. Ay, lo que comí me cayó como un rayo. Sí. Sí, lo único que le falta. Sí. Aún no se ha demostrado que los teléfonos celulares atraigan los rayos. No. Pero estamos en eso. No, pero yo creo que estamos frente a toda evidencia. No se demuestra científicamente, porque no podemos hacer una fórmula del estilo del cuadrado de los catetos. Entonces, igual al cuadrado de la hipotermia. Claro, pero lo atraen. Pero lo atraen. Sí. Y explotan el celular. Entonces, es mejor desactivar o arrojar el celular cuando se larga la tormenta. Tampoco esté cerca de ninguna hoguera o incendio. El aire caliente es buen conductor de la electricidad. Sí, sí. Si usted es de la Inquisición, aléjese de sus instrumentos de trabajo. Si va sin auto o bicicleta, tiene suerte. El auto es un buen refugio. Ah, eso es lo que entendí. ¿Por qué es un buen refugio? No sé. Claro, pero ¿por qué? Porque tiene goma. Claro. El auto no está pegado al piso. Sí, sí, sí. Encuentra un lugar que no esté demasiado abierto, estaciona allí, en el auto, y queda así, ¿no? Ahora, cierra las puertas y las ventanas del auto. Si un rayo cae sobre este... ¿Cuál? Este. No, señor, del auto. Sobre el auto. La carga pasará a la tierra a través de la carrocería metálica del vehículo. Eso sí, no toque las partes metálicas del auto. Claro. Que son todas. Claro, sí. Ahora, si vas en bicicleta, no. No, la bicicleta está entregada. Detente y ocúltate. Dice, que nadie te vea. ¿Por qué? No, no es que nadie te vea. Ocúltate del rayo. Y ocúltate, ¿qué quiere decir? Que nadie te vea. Del rayo, abajo de un arbusto. Dentro de un edificio o debajo del arbusto. Dios. Del arbusto más cercano. Sí. Pero escúcheme, con la bicicleta ahora. Con la bicicleta abajo de... Después está el rayo globular. Sí. ¿Qué es? Bueno, el rayo globular no sé lo que es. Es un fenómeno muy raro. Pero... Ten cuidado. Cierra las ventanas si estás en casa. Porque se conocen casos en que los rayos globulares entraron justo por esa parte de la vivienda. Yo entiendo que son rayos globulares que no son rectos, sino más bien son curvos y pueden entrar por las ventanas. Ah, sí. Y usted, ¿cómo sabe? Con tantas certezas e información. Esto es un medio de comunicación. Sencillamente, la palabra glóbulo habla de un globo. Sí. Ajá. Y eso, y como es el globo, recto, no redondo. Sí, lo que es estudiar, ¿no? Sí, claro. Dígame, doctor, antes que nada, gracias. Sí. No, por favor. Porque él sabe todo lo que hay que saber sobre... Es un placer estar en tu programa, Alejandro. No me digas, ¿sí? Sí, es un placer. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, doctor. Dígame, doctor, acá entre nosotros, ¿no? Sí. Por ejemplo, el carro. ¿Qué? El carro. Sí. Que va en un carro, vendiendo sandía, por ejemplo. Sandía, qué sé yo. Tormenta. El carro, ¿atráe los rayos o no los atrae? Un carro cargado con sandía. Bueno, yo puse un ejemplo. Está perfecto. Perfecto. Coincido muy bueno con el ejemplo, ¿eh? Muy bien planteado. Depende la situación en la que esté... ¿Cómo depende la situación? ¿Atrae o no atrae el rayo un carro lleno de sandía? ¿Qué situación? Depende... La situación política. No, no. Depende con qué compita el carro de sandía. Porque si es el punto más alto que hay sobre una llanubra, va a atraer el rayo. ¿Y cómo? Pero si hay algo más alto que el carro con sandía... Un carro de dos pisos, por ejemplo. Por ejemplo. O con más sandía. No, lo que atrae mucho. Buenas tardes. Sí, qué tal. Disculpe que me interpone. No, no, está muy lindo el programa. Sí, gracias. ¿Vio esos carros de silleros? Los de paja y mimbre y... No sé. No, ¿cómo no sé? Sí, señor. Venden escobas y cosas. De silleros. Carro de silleros que no se ve el carro. Claro. Son como sillas que avanzan solas. Sí, la montaña de sillas. Muy cargado. Eso atrae mucho el rayo porque el mimbre, o lo que sea... Bueno. Atrae el rayo. No, no atrae el rayo. Sí, sí, sí. Una silla de paja. Sí. ¿Qué? Señor, no pasa nada. Atrae mucho el rayo, me dijeron. No, la paja es... Cuando era chico, me dijeron eso. No, señor. Usted se confundió. Quizás lo que quiere decir... Es que la paja es inflamable una vez que el fuego está desatado. Ah. Cuando el rayo ya... Pero sin fuego, la paja no. Acá se dice... Y más si llueve. Y bueno, bueno, que fuere, señor. De la producción me dicen si podemos seguir hablando de este tema que está subiendo el rating. Sí, los rayos son... Están los teléfonos ardiendo. El rayo, mire, se lo voy a explicar fácil, como cuando doy las charlas para niños... Ah, ¿estás dando charlas para niños? Sí. ¿Iván, los chicos? ¿Iván qué? Es terrible. El rayo busca descargar lo más rápido que pueda. Ah, sí. Lo más rápido que pueda. Por eso le dicen el rayo. Entonces, si tiene que elegir entre un edificio de 14 pisos y un pH de dos pisos... Sí. ...va a elegir el piso de 14. ¿Por qué? Porque está más cerca. Ah, porque el rayo está en las nubes. Claro, más rápido. Por eso, todo lo alto es lo que está más arriba. Y escúcheme, si usted está, ponele con su novia, ¿no? Sí. Fueron a un picnic... ¿Por qué me cuenta el picnic? Y, bueno, la actividad amorosa, ¿atrae el rayo? No, señor, no tiene nada que ver. Acá me dicen de producción que sigamos hablando de este tema, que está subiendo el rating ahora. Porque yo leí en el diario... Sí. ...que decía justamente el caso de una pareja alcanzada por un rayo. Bueno, bueno, ocurrió. Situaciones que no quisieron explicar. Bueno, no importa. No, bueno, pero por ahí, como dice que no hay que moverse, por ahí el movimiento... No, señor, esa misma pareja podría haber estado haciendo otra cosa, podría estar batiendo huevos... ¿Con qué ventaja? Bueno, no importa, señor. Es lo mismo, el rayo los hubiera partido al medio igual. Y entonces prefiero estar... Bueno, no es lo que prefiera. No es lo que prefiera. Por lo menos morimos en nuestra ley. No es lo que prefiera. Le digo la situación, no importa la situación en la que esté la pareja. Fue una desgracia, creo. Y digo yo, ¿cuándo hay tornado? Sí, sí. Y yo le dije que había que meterse, ¿sabe dónde? Adentro de los caños, que pasan por debajo de los caminos, ¿vio? Sí. Que hay una zanja, ponele. Sí, sí, lo de un desagüe. Cruza un camino, la zanja, y por abajo de ese camino hay un caño. En ese caño se trata. Bueno, pero tiene que tener suerte para encontrar... Claro, ¿dónde hay esos caños? Eso es lo que está llamando por teléfono. Bueno... Es difícil, sí. Acá, en acceso oeste, muy cerca de él, pasando entre Luján y Carlos Ken, hay. Bueno, pero usted no se va a ir hasta Carlos Ken. Si el tornado está acá, el morón, señor. Bueno, 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 pero hay. Lo agarra y se lo lleva igual. El que busca, encuentra. ¿Y en qué otro lugar es seguro, en caso del tornado? Porque rompe todo el tornado. Sí, en caso del tornado tiene que ir a cosas subterráneas, lugares subterráneos, sótanos. Claro, como el caño que le acabo de decir. Sótanos, caños, así. Pero es que estoy anotando. Estaciones de sur. Creo que cuando viene el tornado, muy mala idea es ir al ojo del tornado. ¿Y dónde está el ojo del tornado? Permítame que lo pregunte, doctor. En el medio. El tornado es como un embudo. ¿Un qué? Un embudo. Ah. Y si usted está en el centro del embudo. Sí, chao. Chao qué. Estoy saludando. Bueno, señor, le digo que no levanta. No levanta el tornado. Bueno, todo eso es lo que usted tiene que saber. Igual hay distintos fenómenos porque acá hablamos de tornado, de rayos. Cuídalo, el sismo, ¿eh? El sismo. El sismo, justamente... Hoy hubo. Hoy hubo un sismo en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Yo vivo en Esteban Echeverría. El epicentro fue en Esteban Echeverría, exactamente. Esto fue registrado por los sismógrafos. Sí, señor. ¿Usted sabe quién inventó el sismógrafo? ¿Quién? Los chinos. Pero hace mucho. Lo inventaron, ponele allá, en el año 113, puede ser. Ah, muchísimos. Sí, sí, de nuestra era, sí. Dos mil años. Y, ¿saben por qué lo inventaron? Porque ellos estaban muy interesados en establecer cuándo había terremoto y cuándo no. ¿Ah, sí? Porque ellos pensaban que el terremoto era un pronunciamiento de los dioses acerca de los actos de gobierno del emperador. No. No existe manera de saber cuándo ocurrirá un sismo, ¿no es cierto, doctor? Porque a veces yo llamo al servicio meteorológico. No, no se puede prever. Es un problema que tenemos y también lo charlamos cuando nos juntamos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? ¿Quiénes? Sí, los meteorólogos con los vulcanólogos también. Porque los volcanes tenemos el mismo problema. Poco sueldo. No, no. Me dicen mis colegas vulcanólogos que nosotros tampoco podemos predecir los volcanes, estamos siempre así que no. Entonces, ¿para qué están? Le hubiera dicho yo. Bueno, no, bueno, sí. Porque estudian todo lo que pasa. Están afanando la guita. No, señor. Estudian lo que pasa después. Ah, que lo que pasa después lo sé yo también. Y le dicen si es un volcán que está en actividad. Porque a veces uno dice, no, no está en actividad. Y de pronto hay una erupción. Y está en actividad. Y está. Y entonces, bueno, ¿qué estamos jugando? Bueno, entonces, bueno. Pero ahí nos juntamos todos y decimos, creíamos que no estaba en actividad. Ah, con razón. Con razón, digo yo, sacándome una foto con mi casa recién derrumbada. Bueno, pero hay que estar informado para ver cómo hay que actuar en caso de sismo. Bueno, también es muy interesante. Muchos creen que dándose a resguardo bajo techo es más seguro. Y no. Porque si el sismo es muy grande... Yo creo lo contrario. Claro. Si el sismo es muy grande, se puede llegar a caer parte de la mampostería. Sí, no. Si es muy grande, se puede caer la casa. No me diga. Si no es muy grande, se puede caer parte de la mampostería. Acá, 10 cosas que debes tomar en cuenta en caso de temblor. Bueno, de sismo estamos hablando. ¿Ves? Bueno, sí. Disculpe. Sí. Primero, aléjate de ventanas, vidrios, espejos y objetos como lámparas que puedan golpearte. ¿Vende objetos como lámparas? Lámparas, sí. Ah. Si estás en la calle, aléjate de postes y cables de electricidad. ¿Cómo haces? Las calles están atestadas de cables. Claro, te alejas de uno y te acercas al otro. Ese es el problema. Muy cerca de Carlos Ken hay una manzana que no tiene cables. Vas a ir corriendo para allá. Claro. Pero, si estás en un lugar muy concurrido, como el cine o un restaurante, no corras hacia las puertas. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Es raro esto. Yo correría hacia las puertas. ¿Hacia dónde quiere correr? Para adentro. No. Contra la pared. No, porque hay aglomeraciones. Espere las señales del personal. Espere, espere. Ya terminó el... ¿Cuánto cree que dura un terremoto? Medio hora. El personal habilitado. El personal ya salió corriendo. Ya ve dónde está. Salió por el agujero de Carlos Ken. Quedó vacío el restaurante. Ah, y vio que se hacen... En las ciudades sísmicas que están construidas sobre placas tectónicas en actividad. Todo el tiempo hay simulacros de estas situaciones. Claro, para engañar. Como Pedro y él mismo. No, y para saber cómo actuar. Y los edificios están preparados, son antisísmicos. Bueno, me contaron que, por ejemplo, en Chile, debido a la gran cantidad de terremotos que sufrieron, los edificios son antisísmicos. Claro. Y tienen una flexibilidad que puede llegar a 20 metros de un lado y del otro. Sí, señor. Porque se me dice... Que cambia la dirección, incluso. Dice, qué sé yo. No. José Hernández, 1563 al 70. Sí. No, si estás en un lugar muy concurrido, mantente donde estás y cubre tu cabeza. Sí. Directamente, ya está, jugado por jugar. Si estás en el coche, no bajes del vehículo. No, no bajes. También metas y abajo de la mesa. ¿En el auto? No, en el auto no. En el restaurante. Me quedé con el restaurante porque no vino el personal de... Igual le digo que la mesa, ha llegado el caso de que al techo no lo cubre mucho. No lo cubre mucho. Bueno. Es muy seguro. Busca estructuras fuertes. En caso de quedar atrapado, cúbrete la boca con ropa o un pañuelo. Da golpes en un tubo. Sí. ¿Para qué cubrir la boca? Para, no sé. Ah, para no respirar polvo. No, para el polvo. Después no encienda fuego. ¿Y por qué se va a poner a encender fuego? Y no sé, que si usted está tan loco, ¿qué puede hacer? Sí, pero no, no. Hay un sismo y usted dice, bueno, vamos a encender fuego. Un asadito. Mantén la calma, eso sí. Sí, sí. Trata de no moverte mucho, bueno. No soy yo. No, porque es real que cuando hay un sismo, se corta la luz. Sí. Quizás se corta el gas, se corta el agua, y no andan los celulares. Bueno, sí, sí, no tampoco. No hay luz, tampoco. No, porque se calma. No anda el correo. ¿El correo por qué? Ah, no sé. No, señor. Pero si no hay nada, ¿para qué vamos a ir a trabajar? Bueno, no. El correo del cartero no encuentra la dirección tampoco de los lugares. Bueno, ¿has escuchado sobre los puntos vitales en un sismo? Muy pocas veces. Es un triángulo de la vida propuesta por Douglas Kapp. Sugiere que en lugar de meternos abajo de una mesa, como dice el señor, debemos colocarnos junto a un objeto u estructura fuerte que, en caso de que se caiga el techo, forme un triángulo y evita que seamos aplastados. Bueno, sí. Ni bien empiezo, ya lo entro, ya empiezo a calcular, ¿eh? A ver dónde me pongo. No, por ejemplo, si hay columnas y una viga, uno se pone cerca de una columna. ¿Y no se le puede caer la columna también? También, pero es más difícil. Sí. La columna aguanta mucho. ¿Sabe, vio las heladeras esas eléctricas? Todas son eléctricas. Las heladeras comerciales, que tienen varias puertas, son muy robustas. Sí, sí. Lo mejor ahí, abrís una puerta en la heladera, te metes adentro, ahí, no, me voy a quedar arriba. No, bueno, pero meterse adentro de la heladera. Me meto adentro de la heladera, son fuertes las heladeras. Pero usted se puede congelar también ahí. Cortan la luz. Bueno, sí cortan la luz, pero... Lo primero que hace es cortan la luz. Le busca todas las contras, ¿eh? No, pero señor, es muy difícil eso. Tiene frío ahora. Usted es de cuidado con el tipo exitista, porque dice, como usted, así, ansioso, ansioso, sí, que dice, listo, ya pasó el terremoto. Ya pasó, querido. Me salvé, me salvé. Dos veces no va un terremoto al mismo lugar. Hay que quedarse adentro, la heladera un buen rato. Sí, porque viene la réplica. Que viene el contrapunto. Y es peor. Y que el otro le contesta, y así. No. Es peor la réplica de ese. Le viene todo, sí. Ahora, ¿cómo hace usted para abrirle la puerta de la heladera del lado de adentro? Ah, lo hubiera pensado antes. No, no, lo pienso ahora. Sí, bueno. Ahora es antes. Es un problema, porque es verdad. Queda herméticamente cerrada. Bueno, perdón, no, voy a contar otra cosa que no tiene que ver, pero un muchacho, amigo nuestro, por hacer un chiste, se escondió adentro de la heladera para hacerle un chiste a la mujer cuando viniera. Bueno, un chiste de mal gusto, me parece, primero. Y, bueno, justo la mujer vino cansada, se tiró a la cama y se durmió. Sí. Él estaba esperando que ella abra para... Claro, le hacía, ¿no es cierto? Bueno. Y estaría adentro de la heladera. Y la mujer no abrió. ¿No? ¿Cómo? Y al día siguiente no abrió. Como no lo vio a él, denunció a la policía, qué sé yo, y nadie abrió la heladera por diez días. ¡No! ¡Diez días! Hasta que igual ya lo dieron al tipo por desaparecido, qué sé yo. Claro, claro. Ella subió a tomar un vaso de agua, abre el heladero a un cuadro de antejo. Sí, sí, sí. El tipo con los ojos abiertos así, con un bloque de hielo, ¡brum! Se le cayó encima. Le había quedado congelado el gesto de... Sí, quedó... ...de la ocurrencia. El grito que pudo esa mujer. ¡No! Aparte se podía haber muerto el hombre. Bueno, la investigaron a ella porque no le creían. Vino, vinieron los de la comisaría. ¡Ah, sí! Así que... Claro. Recién ahora abrió la heladera, qué raro, ¿eh? Me llama poderosamente la atención. Y la verdad que... Y ella dice, pero yo fui... ...a denunciar que... ¡Ah, sí, claro! Usted vino. ¡Ja, ja, ja! Una cuartada. Claro. Es una cortada. ¡No! Una cuartada. Es lo primero que hacen, sí. Sí, sí. Y bueno, la... ...la metieron presa. ¿A ella? Sí, sí. Bueno, pero era inocente. Bueno, pero es que lo sabemos usted y yo. Bueno. Sí. La policía, los jueces, a todos los jueces le contaban el caso. ¡Ah, culpable! No, bueno, no, no se dice así, señor. No me vas a decir que... Decía. ¿Qué? De los considerando de juez. ¿Qué? Usted no me va a decir... ¡No! Que justo él le quiso hacer un chiste a ella. ¡Vamos! Decía. Me parece muy mal redactado la sentencia. Sí. Por eso digo que a veces... Yo cuando viene un terremoto lo pienso dos veces antes de meterme adentro de una heladera. Sí. Más que nada por mi novia. Mirá si la acusan... ¡No! Eso es otra situación. ...de haberme matado. Es una situación ahí. La principal sospechosa. Bueno, no, sí. Por otro motivo lo sería también. Sí. Bueno, últimas consideraciones, porque ya hace mucho que estamos con él. Bueno, no, creo que el informe ha sido completo. ¿Quiere que veamos lo que dice? Hablábamos de la tormenta. Lo que dicen nuestros oyentes. Sí, por favor, hay... Bueno, hay muchos mensajes. En esa caja que está ahí adelante pueden dejarlos. Sí, mire, acá hay varios. Yo me agarro los de letra grande porque no traje los lentes. Bueno, yo no tengo ninguno. Estimado Dorina, muchas gracias por... Etcétera, puso. Con afecto, ¿eh? La gente de Morón, muchas gracias. Gracias, Alejandro, por hacernos reír tantas noches. Lili y Rubén de Ramos Mejías. Hola, Dorina. Somos el cuartel de La Feas. Sí. Y vinimos con la más pequeña del grupo que por primera vez se escucha y te conoce. Estamos felices de volver a verte después de mucho tiempo. Eva, Luz, Noelia y Lucy. ¿Dónde están? Allá atrás, me parece. Ah, sí. No, no prenden la luz. Calcule. Claro. Calcule. Allá al fondo. Bueno. Aquí Carla y Juan le escriben, dice, tenemos una duda con mi pareja. Ah, sí. Qué suerte una sola. ¿Qué opinás de la monogamia? Ah, sí, estoy a favor. Nosotros opinamos lo mismo, Pusiero. Soy Lucía de Caseros. Te sigo hace 30 años. Te aprecio mucho y es la primera vez que vengo a verte. Ah, mucho aprecio, mucho aprecio. Bueno, sí, señor. Si todo fuera como usted, estaría. Bueno, dice, estoy con mis dos hijos. ¿A dónde estás, Lucía? Tampoco se sabe. Todos los que escribieron... Allá en la última fila, ya. Está moreno casi, lejísimo. Bueno, dale. Florentina de la Mare, dice, ya lista para escucharlos como hace 25 años. Cuando no los escucho por la noche, me duermo. Busco el programa por internet y leo los libros. Mi hija me regaló el de los 30 años de la vengada. Ah, sí. Sí, y así. Y deja besos. Bueno, aquí Silvia le escribe, está aquí en la sala, dice, festejando mi primer día de jubilada con un grande como vos. ¿Con qué? Un grande como vos. Ah. Hay gente que festeja su día de jubilada. Sí, sí, pero sabe cómo. O sea, hay algo que no festejaría. Alejandro, te adoramos, dice, Marta de Aedo, hay que haber un papel. Marta de Aedo, debe ser una oyente de la primera época. Sí. Que yo bien me sé. Y Andrea del Palomar dice, soy la señora de tus noches. Ah, qué tal. ¿Cómo le va? Miren. Eso es. Se rompió en serio. No. No, esto hacía antes. Ahí va. No, no, no es ilusión. Olvídese. Vayan a jetear acá por el barrio un piano. Dale. Vamos a buscar un técnico barrio. ¿Qué le parece? Sí. ¿Podríamos ir a buscar un técnico, si le parece, de piano? No sé si vamos a encontrar. Y golpeé enfrente. Ah, está ahora, porque los del G20 se llevaron todos los técnicos de... De piano, sí. De piano. Y no quedó ninguno, los tienen encerrados. Ahí está. Hay muchos que me caen simpáticos a mí. ¿De los técnicos de piano? No, de los presidentes del G20. Ah, ¿sí? Sí. Lo felicito, la verdad que... Juan y el presidente de Ruanda se fueron a bañar. Sí. No, señor. Bien. Bueno, vamos a ver si encontramos alguno, ¿le parece? Sí. Y en unos minutos estamos por aquí. Muy bien, con permiso. Con permiso. Con permiso. Ahora que estamos solos, hablaremos de algunos aspectos de la vida de los incas, de los quechuas y de otros indios del Perú. En el imperio incaico, todo el trabajo de organización estaba asegurado por la nobleza, cuyo consejo supremo lo encabezaba el Inca. Pero había cuatro altos funcionarios que componían el organismo administrativo, político y judicial. Cada uno de ellos tenía una jurisdicción. Norte, sur, este y oeste. ¿Cómo hacían para saber dónde terminaba la jurisdicción de uno y comenzaba la del otro? Bueno, podría decir que no lo sabemos, pero en realidad sí lo sabemos. Una ayuda que tenían los funcionarios era la multiplicidad de dialectos. Había más de setecientos. Pero este fenómeno tenía una razón. Para dirigir la economía era necesario que la demografía no se modificara a cada momento. Que la gente no se mudara. Entonces, se llevaba a cabo cada tanto un censo muy preciso que servía para la eficiente distribución de riquezas por todo el imperio. Y también para obtener información y prevenir los saqueos, para saber a qué región pertenecía cada uno. Estaba prohibido a los habitantes de cada distrito circular por otra circunscripción que no fuera la propia sin autorización especial. Vigilar esta medida era fácil porque se podía controlar por la vestimenta. En cada región se vestían de una manera estipulada. Los huancas del norte de Cusco llevaban un turbante negro. Los de Cajamarca, una vincha. Los cañares, una corona de madera y así. Los que vigilaban esto, a ver qué cosa traía puesto a cada uno, eran los temidos Tukwilicuk, el que lo ve todo. Alguien te dice Tukwilicuk, te está diciendo el que lo ve todo. Entre aquellos 700 dialectos, había tres lenguas que los españoles calificaron como generales. El quechua, el aymara y el urru. Este último ya estaba en decadencia cuando llegaron los españoles. Los lingüistas anotan que el quechua y aymara son idiomas muy aglutinantes. A veces con una sola palabra se expresa toda una frase. Por ejemplo, de la raíz alí, que significa planta en aymara, derivan 82 voces y cada una puede expresarse con una sola palabra. Por ejemplo, ser una planta en bello crecimiento. Incluso con una sola palabra de no más de cinco sílabas. Este idioma no necesitaba diccionarios. Algunos audaces filólogos han dicho que la aymara es la lengua madre. No la lengua madre de los incas, sino del género humano. Aquella que se hablaba antes del episodio de la Torre de Babel. Algunos estudiosos como Anfraud de Torón han descubierto eso. Anfraud escribió un libro llamado Descubrimiento del Paraíso y de la Lengua Primitiva. Y otro señor llamado Villamil Guerrada escribió otro que se titulaba La Lengua de Adán. O sea, Adán hablaba en aymara. Últimos detalles respecto de la lengua. La formación de palabras en quechua es simple. Por ejemplo, runa significa el hombre y cai expresa la abstracción. Entonces, humanidad se dice runa cai y todo así por el estilo. Psiqui indica el hábito e iliu el alimento. Glotón, entonces, es iliu psiqui. Quiere decir que en este idioma el diccionario no te ayuda, porque no hay manera de decirlo de otra forma. Es como si vos quisieras una definición del cuatro. A lo sumo es dos más dos, pero eso no es una definición. En un idioma analítico que no tiene sinónimos, como el de John Wilkins, bastaría leer una palabra para que eso nos dijera qué cosa es la humanidad. Esos son los idiomas analíticos. Ahí hay un artículo de Jorge Luis Borges que se llama justamente el idioma analítico de John Wilkins, en donde explica este idioma analítico que se maneja tal como acabamos de decir, con una raíz general y una serie de derivaciones que van cambiando de acuerdo a las propiedades que esta raíz va teniendo. El que sabe eso no necesita diccionario porque sólo se puede decir así. Hay también en quechua algunas onomatopeyas. Por ejemplo, estornudo se dice achicuni, porque en realidad los quechua estornudaban así, ¿no? Achicuni, decían. Eran un poco amanerados. Bebé se dice guagua. Mirá vos. El sufrimiento se expresa con una especie de lamento, como araú. En Aymara ciertos pájaros tienen por nombre su canto, como cochichi. Hay un pájaro que se llama cochichi. ¿Y cómo hace el cochichi? Cochichi, cochichi. Es muy práctico que un pájaro cante diciendo su nombre. Basta con esperar a que cante para saber cómo se llama. Por ejemplo, imaginemos que entre nosotros aparece un pájaro y dice, canario, canario. Y no habría ningún problema. Sería la ornitorología. Ornitología sería una ciencia muy fácil. Estaba otro pájaro acá, que es muy gracioso, el leque leque. Bien, con respecto a la medicina, digo, pasando a otra cosa. Estaba muy desarrollada. Había una serie de procedimientos empíricos, pero también ritos mágicos, que estaban a cargo de hombres marcados por un signo irrecusable. O tanto podía ser la ceguera, o la falta de algún miembro, etc. Pero había algunos grupos entre los cuales no eran necesarias esas marcas, ya que se transmitían sus secretos de padres a hijos. El más célebre de estos pueblos fue el de los Colaguayas, al nordeste del lago Titicaca. Este pueblo, bueno, proveía de curanderos a la corte del Inca para luchar contra algunas enfermedades específicas que causaban estragos. Por ejemplo, la verruga y el uta, que en un idioma analítico ya sabemos qué es. La verruga provocaba fiebre y terribles hemorragias y el uta era una clase de lepra que corroía el rostro y exigía la extirpación de todas las zonas contaminadas, sobre todo la nariz y los labios. Existían remedios para todos los males. Ahí estaba la farmacopea vegetal, la coca, pero también se utilizaban algunos animales como remedio. La carne del pájaro mosca, una especie de colibrí, ¿no? Era usada contra la epilepsia, la vicuña contra los males de la vista, el caldo de un cóndor joven. Se me hace agua la misma. Eso era contra la locura y los insectos chuki-chuki, luego de hervidos, contra la verruga. Como se ve, había un remedio para cada mal. Lamentablemente, ninguno surtía efecto. Pero sí había un bademecum de gran extensión. El hombre mismo aportaba su contribución, sobre todo, y disculpen ustedes, mediante los orines. Orines que viene el médico. Cada familia guardaba en un recipiente el líquido amoníacal que se usaba en forma de fricción contra las jaquecas. ¿Te duele la cabeza? No, ya se me pasó. También se usaba como calmantes contra los males de dientes. Recuerden a los romanos que se lavaban los dientes con orines y preferían los que venían de España. Y también se lavaba con estas aguas menores a los bebés afiebrados. Para las mordeduras de bebés afiebrados, probablemente, se recurrían a los excrementos y para el envenenamiento cenizas de pelo. Usted quemaba pelo y se lo tomaba con un fermento de frutos. Y si lo habían envenenado, eso lo curaba, y si no, lo terminaban de envenenar. Hay que decir que una gran cantidad de medicamentos estaba muy al alcance de la mano. Las dietas, las purgas, los emplastos, las sangrías, eran una terapéutica con corriente, ¿no? En el Cusco, donde si no, se recorría a las enemas. ¿Quién no ha oído hablar de las enemas en el Cusco? Se la daban mediante un tubo lleno de líquido, por el cual soplaba el curandero. Desde ya, también había oraciones y sacrificios y expulsión de malos espíritus, pero sólo recurrían al hechicero cuando las medidas anteriores resultaban ineficaces. El hechicero trampería el mal a una cosa inanimada, ponele una piedra. Esta operación se hacía de la manera siguiente, atención, ¿eh? Atención a las amas de casa. La zona donde se localizaba el dolor era frotada por una prenda del mismo enfermo. Luego se destruía la prenda y se suponía que la enfermedad pasaba a la prenda. A veces el curandero lamía la parte dolorida. Lambía sería mejor, ¿no? Aunque por su condición de hechicero no caía enfermo. Como los médicos, los médicos no se enferman. Por eso te pueden lamber donde quieran. Digo, te pueden curar o tocar, para algo son médicos. Ahora, el problema se hacía muy complejo cuando se enfermaba el Inca. Porque el Inca era la representación viva del pueblo. Por consiguiente, la culpabilidad que entrañaba la enfermedad que el Inca sufría, tomaba un carácter colectivo. Y para curar el mal, toda la población se sometía a ayunos, ofrendas, sacrificios, purgas, qué sé yo. En Cusco existía un método de purificación colectiva llamado SITUA. A los enfermos, inválidos y extranjeros, se los trasladaba fuera de la ciudad. Y no podían volver hasta que no terminaran estas ceremonias reservadas al resto de los habitantes. Entonces, los habitantes de buena salud observaban un ayuno riguroso durante tres días, se lavaban metódicamente. Luego de estos tres días, los cusqueños ya purificados y hambrientos, asistían a un rito para conjurar las enfermedades. En el cual cuatro guerreros de la familia imperial salían corriendo, uno para el norte, otro para el sur, este y oeste. Tenían los puntos cardinales en el centro mismo de sus pensamientos. Al paso de estos guerreros, los habitantes sacudían sus vestidos, se frotaban vigorosamente el marote y consideraban que así sacaban los malos gérmenes y los arrojaban al camino para que los guerreros los sacaran fuera de la ciudad. A esto llamo yo higiene. Último aspecto, la justicia. La ley del inca era implacable por su carácter divino y así su violación constituía un sacrilegio. Pero las penas eran mucho más suaves para los miembros de la nobleza, porque se suponía que cualquier sanción alcanzaba a este hombre en su prestigio. El insulto de los jueces era un castigo severo para el noble y del todo insignificante para el atorrante como uno. Las sentencias se dictaban apenas terminado el interrogatorio. A veces se recurría a la tortura para arrancar confesiones y no había apelación. Existían mazmorras y muchas crónicas describen celdas llenas de animales salvajes que funcionaban como una especie de ordalía. Te metían adentro de una celda con animales salvajes y si a los tres días no estabas muerto, era porque eras inocente. En un manuscrito, el cronista Poma de Ayala dio una terrible lista de castigos. Para la plebe, la pena de muerte era por horca o lapidación, también masazo en los brazos. Los delitos contra los bienes del imperio eran operados muy severamente. El que destruía un árbol frutal o rompía un puente, era condenado a muerte sin juicio previo. Así vivían los quechuas. Así trabajaban, así comían, así cumplían sus leyes, así amaban, así dormían. Así siempre, siempre, todos los días. Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Morón, señores. ¡Epa! Aquí en el Teatro Morón, con muchísima gente, con unos sillones de living. ¿Veo que estamos sentados? Muy cómodos realmente. Como en un living. Así es, gentileza de la mueblería Morón. ¿Todo se llama Morón? De calidad, sí, en Morón todo se llama Morón. ¿Todo Morón? Sí, sí. ¿Pero no se confunden las cosas? Sí, se confunden todas. Si todos los restaurantes se llaman Morón en Morón. Ajá. Y nos dicen, bueno, nos encontramos en el restaurante Morón. No, la gente no se encuentra. Es muy difícil. Bien. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¡A la cola, señor! ¡Epa! ¿Qué pasó? Un informe especial para no perder los buenos modales en las filas, en las colas, etcétera, etcétera. Una cola funciona de una manera sencilla y secuencial. Cada persona que llega se suma a la cola o fila. Sí, o fila. Sí, está muy bien. Y así, sucesivamente, se va formando la fila. El turno queda establecido por orden de llegada. Si hay una máquina de tickets, sacaremos nuestro boleto. Si no hay una máquina de este tipo, nos pondremos en la cola o bien nos pondremos en la cola. Sí, pero también hay distintas categorías de cola. ¿A qué se refiere, doctor? Sí, porque está la cola rápida. Ah, sí, sí. Dígamelo a mí. Que, digamos, es la cola para los privilegiados. Claro. Y después está la cola lenta, la cola común. Claro, que va la gente como uno. Claro, que es así. Depende cuál le toque a usted. Nos suele acometer la sospecha, cuando hay dos colas, no hay ninguna privilegiada, sino que son dos cualesquiera, de que la otra, o sea, la que no elegimos, avanza más rápido. Sí. Cuando hacemos colas tenemos esa percepción, pero, ¿qué hacemos? A veces nos cambiamos de cola. No, eso no está bien. Error. Error, porque ahí es donde comprobamos que no era cierto, que en realidad va mucho más rápido donde estábamos nosotros. Sí. Bueno, el consejo es no se cambie de cola, salvo una diferencia muy evidente de personas, artículos, bueno, pero no se cambia. Y cuidado con la caja rápida, con la cola rápida, como dice usted, con tanta gracia. No, señor, por favor. Oh, oh, oh. Bien. Está demostrado de forma científica que las cajas rápidas de los supermercados suelen ser un 20% más lentas que las cajas normales. Sí, sí. Porque presentan problemas con personas que llevan más artículos de los debidos, además pagan en metálico lo que retrasa la operación con los... ¡Mentira! El que paga con plata, paga más rápido. Sí. ¿Cuánto le debo? 200 pesos. Tome, ya está. No. ¿Cuánto le debo? 200 pesos. Sí, bueno, documento. Sí, la tarjeta. Sí, tiene la tarjeta. Tiene seguridad. ¿Tiene cupones de descuento? ¿Cupones de descuento? Momentito, que no sale el costo. Tras mil años. ¿Usted es socio plus? Sí, soy socio... No. Soy socio del Club 1 de Julio, no me... No, no. Porque te hacen todas esas preguntas que no hacen más que remitirte a tu propia miseria. Sí, bueno. No, no. Cada no que le contestaste me da con mayor desprecio. No tiene puntos de no sé qué. No tiene la otra. La Super Platinum no la tiene. No. ¿A qué venís? Pero vine a comprar un sachet de leche, nada más, por favor. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque yo estoy aquí en la cola. ¿Usted es una señora? No, soy un hombre. Ah, no. Porque no me pudo ver bien. No, no, está bien, está bien, está bien. No, no. No miré en detalle. Lo que pasa es que soy músico y tengo el pelo muy largo. Sí, no miré en detalle, perdón. No me disculpa. ¡Anda el piano! Estoy en la cola rápida. Ahora, son hasta 15 productos, ¿de acuerdo? Sí. Y yo aquí tengo el chango, estoy llevando 15 productos. Perfecto. El primero es un pack de 50 sachet de leches. El otro es una caja industrial de galletitas con 20 paquetes de galletitas. Está bien. Uno, dos, tres, cuatro. No, señor, para mí, usted ya, al llevar 50 paquetes de galletitas, ya se pasó 35. No, no. Pero si es un pack. Si tiene el precio unitario y yo lo puedo pasar por el lector de código de barras, ¿qué tal, cómo le va? Se lo puedo aceptar. Si yo tengo que agarrar leche por leche... Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno. Tampoco me trate así. Se te va la vida en eso, ¿no es cierto? Leche por leche, diente por diente, dice el retrato. Bueno, dice, cuidado, acá dice una cosa psicológica, ¿eh? Un tiempo de espera desconocido parece más largo. Claro. Ah, claro. Vos vas a la sala de espera del dentista y no sabés cuánto vas a esperar. Claro. Y, en cambio, si sabés, son 24 minutos y te lo aguantás. Sí, ya siempre dispone de otra forma. Y dice, uy, ya faltan 23, 12 y así. En cambio, por ahí, vos llegás a 20 minutos, falta poquísimo, pero vos no sabés que falta poco. Claro. Y te vas, y te vas. Y si más, sí, que los dientes se los arregle monstruo. Bueno, bueno. ¿Por qué? No estoy cansado, no puedo esperar más, no puedo esperar más. Acá me voy, y justo abre la puerta del dentista y dice... Dolina, se fue, doctor. Bueno, dice, ahora los nuevos estudios de mercado han querido poner resolución a este asunto. Por ejemplo, cuando llamamos a una empresa, sobre todo si contactamos con atención al cliente, nos dicen tiempo de espera estimado. Sí, le dicen. Yo he llamado a organismos que te indican el tiempo de espera, y hay otros que te dicen en qué orden estás. Usted es el décimo llamado. Ah, ¿en serio? Sí, le dicen. Sí, le dicen. Los dijo. Usted es el octavo llamado. Sí. Hay algunas chicas que yo conozco que también se lo instalaron en la casa. No. O llamás a una mera y dicen, usted es el quinto niato. No. El cuarto. Sí. Volvió a ser el quinto. El segundo. No. Por favor. Segundo. Usted es el siguiente llamado. Hola, mi amor. Eh, ¿qué pasa? Bueno. Está bueno eso, ¿eh? Cuando estamos entretenidos, el tiempo pasa más rápido. El tiempo se hace más corto. Por ejemplo, en las colas, está bueno para ofrecer un café. Ajá. Sí, ahí. Hacer encuestas, etcétera. No se me ocurre más nada. O poner una pantalla de video. Que siempre con la misma propaganda. Sí, pero siempre la misma que repite. Vamos a poner TN. ¿Y le puedo decir algo? Sí, también. La misma propaganda, también. Pone en la pantalla, pero está sin sonido. Está de una sola. Bueno, en el caso de TN se agradece. Sí, 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 sí. Pero la gente es así. Y bueno, viene, se hacen los giles, se van acomodando, y cuando quieren acordar, están delante de usted. Sí, sí, déjelo pasar. ¿Y usted qué hace? ¿Lo agarra el producto? No, no, lo deja pasar. ¿O qué? Ahí lo deja pasar porque no es importante, pero, por ejemplo, si usted está en una cola para recibir determinado producto. El premio Nobel, ponele. Bueno, el premio Nobel. ¿Qué? Va a ser cola para recibir. Y se acaban los premios Nobel. Si se le cuela alguno, usted se queda sin premio Nobel. Entonces, ahí sí, hay una disputa importante. Y cuando a usted es justo... A mí me pasa lo contrario. ¿Qué le pasa? ¿Lo contrario a qué? No le dan el premio Nobel. No. Hay una entrega del no premio Nobel, así. El premio Nobel se la dan a uno. Y especialmente no se lo dan... No, 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 no está ahí. Me refiero a que muchas veces, por equimotivo, no importa ahora hablarlo... Es un buen motivo. ...me dicen... ¿Querés pasar? Y yo veo la cola. Y yo no quiero pasar. Bueno, pero está bien. Está bien, yo tampoco, no. A mí no me gusta. No. ¿No le gusta a qué? Y es más, me voy al último... Veo la cola más larga y me voy a la última en penitencia. A la última de allá. No, un colado es una cosa espantosa. Sí. Y una vez en el estacionamiento del Gran Rex... Sí. Vi una persona X, que no le voy a decir. Conocida. Muy conocida. Cuidado. Un famoso. Un famoso. Había una cola, todo haciendo la cola para el auquelau. Sí, después de un espectáculo. El tipo pasó por delante de todo y se lo chamulló al tipo. Y pasó... Y pasó. Y salió salpicando con el auto, el agua podrido. Sí. Pero qué feo es eso. Es feo, Mario. Es feo. Especialmente cuando es así tan evidente. Sí, por ahí... A veces uno se encuentra en una situación... Venga, venga, que yo lo voy a decir. Buen fenómeno. Yo estoy aparte de la cola. Pero si vos estás en la cola y te hacen pasar... Va a pasar. En un banco, ponele. Sí. Le van a cobrar. Y todos piensan... A este le van a dar toda la guita... Y después no va a alcanzar para mí. Un día yo estaba en una panadería. Sí. Le voy a contar una historia enternecedora de cola. Y saqué el número. Perfecto. ¿Sabé el número? No, 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 no. Veintiséis. Veintisiete. Hasta que me tocó. Setenta. Y entonces abro la boca y digo... Deme seis de esas tortitas negras. Quedaban seis. Quedaban seis nada más. Todas. Seis tortitas negras. ¡Ay! ¿Qué? Sentí un grito a mis espaldas. Era el famoso... Una señora. Ah. ¡Ay! Cuando me di vuelta... ¿Qué sucede? ¡Ay! Justo las que me gustan a mí. Con esa mentira. Yo tengo el número que viene después de usted. ¡Ay! ¿Qué sé yo? Digo... Bueno, está bien señora. Lléveselas todas. Ah. ¿Usted no llevó? No, no. Tenía ganas de matarla a la vieja. Bueno. En eso consiste... La convivencia. No matar a la vieja. Y entonces la vieja... Me dice... Bueno, hagamos una cosa. Repartámosla. ¡Qué bien que estuvo! Estuvo muy bien la vieja. Bueno, como no. Usted estuvo mejor, ¿eh? Ella estuvo bien. Pero ¿por qué dijo después repartámosla? Y ella estaba un turno después. Para ella no de la Comebol. De repartir a eso, eso. Y era hecho... No, ¿cómo repartámosla? A la sentada mía. Si usted... A lo sumo, usted la invita a su casa. Ah, era una... Sí. A comer... Las tortitas negras. Y se comparte. Usted hace las cosas mucho más difíciles. Bueno, pero es ahí donde uno se encuentra con... Ahora le hago a usted que le gustan las paradojas. Mire si atrás de la vieja había otra que dijo... ¡Ah! Las últimas tres. Pues sí, claro. ¿Dónde termina eso? Claro. Vamos a continuar. ¡Ay! Se oye un grito un poco más lejano. Sí. Otra señora. Y si justo las que me gustan a mí, ¿por qué se las van a llevar a ustedes? Bueno, ¿qué le parece, señora, si hacemos dos, dos y dos? ¡Ay! ¡Otra! Es muy posible que a todo el mundo le agarre la lucida. No, después quiere. Un gigantesco grito. Bueno, no, no se puede todo. ¡Qué divertido! Vamos a hacerlo. Usted era el panadero y yo voy a pedir seis tortitas de esas negras. Sí. Llámeme por el número. ¿70? Sí. Y, bueno, dame media docena de esas tortitas, todas las que quedan. ¡Ah! Son las últimas que tengo. Una escena terrible para una panadero. Bueno, sería el momento de producir más tortitas negras. Yo creo que ha llegado ese momento. De todas maneras, usted está hablando de la cola. Y la cola es una institución que está declinando en nuestra sociedad. ¿Está qué? ¿Qué? Está declinando. Está desapareciendo. Sí, porque ya estamos por cerrar. No, no, señor. Porque ahora hay paliativos de la cola. Sí, ¿cuáles son? Que no hay una numeración correlativa. Hay códigos con letras y números. Z, 300, 10, y hay mucha gente que te atiende. En algunos lugares, en otros lugares. Y usted se sienta, en los bancos. Bueno, el otro día fui a un banco y me encuentro con una pantalla que tenía con el dedo táctil. Sí, el dedo es táctil en general. No sé usted qué dedos tiene. El dedo táctil. El gustativo es este, mire. El dedo gordo. Por favor. Tiene los cinco sentidos, uno por cada dedo de la mano. El dedo amargo. Ah, señor. Ay, mirá. Yo te miro con este dedito, mirá. El dedo auricular. Y había que poner ahí en la pantalla, ¿qué viene a ser? Un trámite. Sí, ahí, ahí. Ahí en el sanatorio que voy yo siempre a hacerme estudios. Sí. A cada rato me voy a hacer estudios. Sí. Y ahí apretá. Trámites varios. Sí. Bueno, pero trámites varios no es nada. Pum, sale. Entonces te sale Z no sé cuándo. Sí. Y ahí voy a esperar. Z no sé cuándo. ¿Qué quiere? Me vengo a sacar sangre para... Bueno. Ya está. Y qué, nada, vaya. Sí, claro. ¿Qué quiere que haya? Y ese trámite, ¿para qué le sirvió? Y bueno, para que usted lo sostene ahí, qué sé yo. No sé, señor. Espera ahí. Y hay otros lugares donde sale tu nombre. Sí. De los consultorios y de los médicos. Doctor Chiquizuela, pones. Doctor Salomone, doctor Mizuraka. Sí. Salomone es un código que hay, ¿no? Sí. Salomone está encargado de ponerte muelas. Sí. Se las pone. Ah, ¿se las pone? Y Mizuraka te las saca. Bueno, señor. Bueno, y te sale tu nombre. Sí. Te sale, te encuentras esperando ahí. Mientras sea conmigo. Y te llaman, ¿entendés? Y por ahí tu nombre es... Sí. Sí. El presidente de Ruanda. Pejerto Mamamo. Sí. Sí. Y el tipo se levanta, ¿eh? Y todos los médicos, así, abajo, para arriba. Y al rato sale el tipo, muy a corbata. Anda, pejerto. Sí. Sí, es complicado. Sí, es complicado. Pero bueno, eso dice, las nuevas formas de las colas, que se hacen sentados, además. Vio que hay asientos, ¿no? Ya se marcan con la de parado en esos lugares. A veces no te dicen si está el médico. No llegó. Porque si vos ves que está llamando a otro tipo ese ñato. Sí. Entonces, sabés que está. Pero por ahí, el consultorio de tu médico no se mueve. Sí. Y entonces vos decís, ¿habrá llegado? O estará con un enfermo de esos que le hacen todo un cuento. Y uno empieza a indignarse con el enfermo que te dice, ¿qué tiene que hablar tanto? Y yo entro y digo, doctor, me muero. Y nada más, ya está. Bueno. Por eso no se detienen a atenderlo demasiado tiempo. Bueno. Bueno, hay otras situaciones conflictivas. Como por ejemplo, mira, él dice, estoy en la caja rápida y la persona delante de mí tiene el carrito lleno. ¿Qué hay que hacer? Acá dice. Sí. Hablá con el encargado. No. Para mí. ¿No? Es una aburroneada. Pero usted le dice a la persona, le dice a la persona, discúlpame. Yo me doy vuelta y digo, ¿qué te metés? No, espere, no, no, estoy hablando con respeto. Estoy hablando con respeto. Son todos packs. Se lo digo, ella es un pack de 150 botellas de gaseosa. No le dije nada, le digo. Yo te digo por si no te diste cuenta. ¿Usted es la señora? No, no, yo soy uno que está parado ahí. Ah, está parado. No, porque quizás no se dio cuenta que esta es la rápida. ¿Cuál es la rápida? ¿Esta señora? No. La cola. Sí, sí. Sí, bueno. Bueno, por favor. Si usted tiene esos packs, me parece que tiene que ir a la entrada. En todo caso, me lo diga la empleada. No. Pero te lo digo por tu bien, porque estás perdiendo el tiempo ahí. Gracias por pensar en mi bien. Estás perdiendo el tiempo. ¿Y quién sería ir antes que vos? Nos estás haciendo perder el tiempo a nosotros también. Bueno, pero a mí también me están haciendo perder el tiempo. Porque yo estoy detrás de ustedes. Bueno, sí. Mire, solamente tengo dos artículos. Sí, bueno. Ay, muy bien. No importan los artículos que tengo. No, no importa. Acá no importa si es esto o aquello. Pero somos... Uno, dos. ¿Quiere pasar, señor? No, no, no. Que no pasas lugar. No, no, no. No, no. Tres, porque ahora vi una máquina de afeitar y me voy a comprar. ¡Ay! ¡Una máquina de afeitar! Sí, la última que había. ¡Ay, la que quiero! Acá hay otras situaciones también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Me olvidé el nombre de un conocido. Ah, pero esa aparece en la cola. Sí. Un conocido y te olvidaste el nombre. Ah. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo andás? Alejandrito. Sí, este. Encoso. Hace cuanto que no te veo. No, no sé. Bueno, en este caso, reconócelo con una sonrisa. No te mortifiques si te olvidás el nombre de un conocido. Estas cosas le pueden pasar a cualquiera. Simplemente decís, ¡uy, me olvidé tu nombre! Soy tu hermano. Pedro Dolina. Siempre lo tenía en la punta de la lengua. Puede pasar. Dice, cuando la persona te repita su nombre, repetilo en voz alta, para poder recordarlo mejor. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Después uno se puede confundir el nombre de una persona también, ¿no? Eso es peor que no recordarlo. Por ejemplo, si está... Según el nombre. Y si está Pecierto, por ejemplo, que era el... No se confunda. Usted se lo confunde. Y bueno, discúlpate y ya está. Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Ariel. Ah, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que hay que disculparse. Discúlpame por haber confundido tu nombre, Miguel. No, está bien. Miguel es el tipo que se fue con mi novia. Por eso. No, bueno. Lo tenía que... Viste, a veces uno tiene ordenadas las cosas de una manera... Y vos, ¿cuál sos al final? Perdón. Ariel. Ah, Ariel. Bueno. Ah, 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 ah. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto verte, Pejerto. También dice, ¿puedes enviarle una nota más tarde pidiéndole disculpas nuevamente? Pero es que... Querido Pejerto. Sí, sí. Está, está, señor. Me parece demasiado disculpa. Y acá dice, otro caso que no tiene nada que ver, y entonces no lo voy a decir. Me encontré con un amigo que no me invitó a su boda. ¿En la cola? ¿Esa cola? En la cola, sí. ¿En la cola de qué? Por eso lo encontrás a Rolón. Sí, sí. A mí no me invitó. A usted no me invitó. A mí tampoco me invitó. Yo fui... Esto es verdad. No nos invitó a ninguno. Esto es radio verdad. Sí, señor. Yo fui al casamiento Rolón. Y no estaba ninguno de ustedes. No, no, no. ¿Fue porque ustedes no quisieron ir? No, no nos invitó. No nos invitó. Peor todavía. A mí me mandó una tarjeta que decía, no te invito a mi casamiento. No, dice, culano de tal y mengano de tal tienen el agrado de no invitar a usted al casamiento de su hijo, qué sé yo, Juan. Bueno, imagínese usted se lo encuentra a Rolón. Sí. ¿Qué le dicen? ¿Por qué no me invitaste a tu casamiento? A mí me da vergüenza decirlo. No, no le digo. No le dicen nada. Yo lo que le digo es... Ah, ¿te casaste? Sí, claro. O le digo, esos artículos son 15. Claro. Eso sí. Sí, de algún modo usted tiene que marcarle la cancha. Claro. Como diciendo... ¿Ves? No creas que me... No creas que me olvidé. No, que me vas a pasar así porque... Claro, que primero no me vas a invitar y después te vas a meter delante de mí en la cola con 32 artículos. ¿Qué? ¿Qué te crees que sos el peor acá? Bueno... Eso es indecible. Bueno, claro. Solo con los gestos. Todo con una sonrisa, ¿no? Y dice, bueno, no le digas nada, dice acá, qué va a decir. Y si un extraño te pregunta algo personal... Uy, eso... ¿Qué tan personal? Por ejemplo, si sos una joven borrega y te pregunto si estás embarazada. ¿Qué tiene que ver eso? Y es que, ¿cómo no? No hay una cola para embarazadas, te pregunté... Claro, bueno, pero... Bueno, pero... Porque allá, mirá, hay una cola para embarazadas... Mirá, ¿se puede decir algo? Si estoy embarazado no es un tema mío. Bueno, sí, está bien. Sí, pero yo le pregunté a ella. Chao, hasta luego. No, justo escuché... Uy, ¿eso? Lluvia. ¿Le dije lo de la tormenta? ¿Dónde está el caño de Carlos Ken? Señores, vamos a ahuyentar la tormenta... Sí. ...con música. Uy, música. Van a venir los músicos. Van a venir los músicos. Y vamos, ahora que llueve... ¿Qué? Vamos a arrancar las butacas, echar a las viejas... ...y a comenzar el baile. Un minutito y volvemos. Pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!